¡Suscríbete al canal! Instagram, YouTube, Facebook, en fin, todos Oye, Eduardo, parece que te hubieras puesto un preservativo en la cabeza Es que, no sé, con ese gorrito te pareces como un peleador de Ultimate Fighting De esos que salen en la foto Bueno, ¿qué pasó, mamá? No, pero con cara de hombre O para la ficha O de hombre Me parezco a Rocky Una película más ¿Por qué las entrevistas esas? ¿Tú has visto las entrevistas que hacen antes de la pelea? Que siempre se empuja Pero eso es parte del show Hasta en las películas se ve eso ¿Te acuerdas de Rocky? ¿Te acuerdas de Rocky? Creo que llegó a Rocky 8 Una cosa así Mira, hablando de películas, Gustavo La industria del cine No sé si se ha visto afectada Como tal la industria Pero sí se han visto afectados los sitios para ver películas Porque ahora la gente está viendo películas en su casa Con esto de la pandemia y la cuestión que ahora nadie sale Películas porno Por no ver otras que son mejores Entonces uno las ve en Netflix En Amazon Prime En Disney Hasta en Facebook En Facebook Que ahora hay una aplicación Para ver a través de los televisores inteligentes El Facebook O sea, hay muchas productoras Muchas productoras haciendo películas Y series Sobre todo miniseries Para este tipo de programación De streaming Ahora Eduardo, te iba a decir Yo tengo un amigo que vive en Los Ángeles Me dice que la industria del cine está paralizada totalmente Bueno, en un 90% está paralizada Yo no sé Yo no sé si en Los Ángeles Pero aquí en Vancouver Yo cada vez que salgo Veo un sitio con el mollejero Pero un mollejero de camiones Grabando en cualquier parte Veo en un solo día Yo veo 4 o 5 filmaciones en Vancouver Creo que es la ciudad Que más graba películas De toda la ciudad del mundo Bueno, y ahora Con la industria digital Con la computadora Se están haciendo unas películas increíbles Sin salir de los estudios Sí señor Sin hacerlos en exteriores Ya crean exteriores en computadoras Yo me acuerdo que acabo de ver La película de King Kong vs Godzilla Ajá Está espectacular la película ¿Y qué trata? Voy a contar el final Porque es importante que la gente sepa el final Para que diga No, yo voy a pagar una entrada de un cine Para ver una mierda de final El final es buenísimo Porque mira Godzilla se pone en 4 así Y viene King Kong Y le agarra por las nalgas de Godzilla Porque Godzilla tiene nalgas Y le hace Ya va, ya va Las nalgas peluas Las nalgas peluas No, no Tú estabas viendo la otra película No, espérate Cuando muere Muere así No, no, no Tú estabas viendo otra película Se llama Suéltame Gorila El tipo sale así Manchado de bigote ¿Dónde has manchado? ¿No te has manchado de bigote? Me viste ¿Ah? ¿Tú me viste? No, bueno, no No, no Esa no era el final de la película Se la recomiendo ¿Te gustó? Bueno, los efectos deben ser muy buenos Sí, muchos efectos especiales Increíbles Hechos con Te hago un challenge Un reto Ajá Que hagamos estos efectos aquí nosotros Y hagamos parte de De esto O sea El tipo de la película Gorila Y el hijo de este señor que está aquí El hijo de Que se llama Carlos Eduardo Aldrey Trabajó en Mandalorian En Mandalorian ¿No? De Disney Y esos efectos que ustedes ven en la serie Mandalorian Que es de Star Wars Eso lo hizo todo Todo No hubo más gente O sea Habían como 500 mil trabajadores Y él fue el que hizo todos esos efectos Pero vamos a hacer una cosa Va a hacer unos efectos aquí Bueno, vamos a hacer una cosa Carlos Eduardo Si nos estás escuchando Ponos Haz un efecto Para que podamos Hacer como King Kong y Godzilla ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero ser Yo tengo las nalgas más grandes que tú Así que yo quiero ser King Kong Y más pelúa Sí Bueno, yo soy Godzilla Pues vamos a echarle bola Aquí estoy yo Godzilla No como el huevo este que tengo aquí Que parece un monotitis Mira, desgraciado Ajá Vos lo vas a respetar Vos vas a seguir hablando Un buen amigo Y decir que yo tengo la nariz grande ¿Por qué decir que yo tengo la nariz grande? Ah, ya arma ¿Con qué te saqué ahí los mocos? Con guantes de boxeo No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Bueno, ahí está pues Mira, callate la jeta Como parece ahí Mira, un machorro Parece una Como una tortuga sin caparazón A la verga Sí, a la verga No jodas Mira Con la cola mía Parece el El sobrino gay de Barbie Mirá, desgraciado Dejá de hablar Como nos vio, ¿viste? ¿Ya, no hay yo? No Vos estás hablando Como nos vio Me dijeron Dice a vos Yo no ni te conozco Es más No Yo no he visto ninguna De tus mar Varias películas Chicos ¿Y tú crees que qué? Es más Ni siquiera las puedo ver en DVD Porque como estoy en el lago De Maracaibo ¿Me entiendes? Y se me moja el DVD Mira, vos como que te estáis chupando La lena ahí Si te estáis cayendo mal En el cerebro Te voy a decir una cosa A mis cojones Que vivas en San Francisco En La Olimpia En el barrio En Valledupar Donde vos queráis A mí no me interesa eso Mira, deja de hablar Huevona mía Que estáis diciendo Que la monachita Es más famosa que yo Y que yo tengo más pelo Que una película porno De los años 80 Deja de hablar Mierda mía Te lo voy a decirte una vez Mira Vos sin marisco ¿Eh? Si te vais a poner a creer Todo lo que dicen por ahí Te vas a volver Creyón huevo Y un creyón peludo ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién dijo que yo dije eso? Me lo dijo Me lo dijo un pajarito Ay, verga marisco Y vos habláis con los pajaritos Si los pajaritos no hablan mijo Mira, ni maduráis ni un coño Parece ir Mira, mira iguana desgraciada Te voy a voltear como una media Y te voy a comer en coco ¿Oíste? Ajá Y coteas sin caparazón Desgraciado Ajá No te pasen malayos Ve que con esta cola que tengo aquí Vais a llegar al quinto coño Con un vergajazo que te de ¿Vos crees que yo soy mocho? Mira Que yo te agarro la cola esa Mira, completa así Los 20 metros de cola esa que tenéis ¿Y sabéis por dónde me la paso? ¿Por dónde? Ajá Decidme por dónde te pasáis la cola ¿Queréis saber por dónde me paso la cola esa? ¿Por dónde? Decidme por dónde te queréis pasar la más Paría cola mía No, que me da pena ¿Cómo? No, que me da pena ¡Ay! ¿En serio? ¡Marica! ¡Ay! ¿Y yo qué se me sentía sola en este lago? ¿Qué sola? ¿Qué sola? ¿Qué me tenéis, mi amor? ¡Ay, qué maravilla! Si nos vamos para un lugar Donde me puedas decir Donde te puedes pasar mi colota Dejá Vais, dejá Vais, dejá Vamos pues Vamos pues Que ando Que ando que quemo ¿Trajiste vaselina? Traje un cuñete, mira Dame la acera Ah, ¿qué tal? ¿Le gustó? Ay, va a estar buando, chico Eduardo Pero te veías bien Te veías bien Verderamente bien Verderamente bien Bueno señores Háganos un favorcito Díganle a sus amigos que se suscriban Y le dicen Métete en YouTube Métete en YouTube para que veas la película Así, miren Así, así Es más, comenten Si vieron la película original O esta cual les gustó más Un abrazo para todos en YouTube Pilas puestas next Cuídense Métete en YouTube